¡Suscríbete al canal! Espero que este vídeo no es una crítica personal al canal de Me Dicen Dai, ni muchísimo menos. Es simplemente un vídeo contraargumentando los diferentes puntos en los que creo que su vídeo, pues como os decía, cogea bastante. Así que chicos, dicho todo esto... En su vídeo Dai comenta que Obito no puede ser Tobi porque este era un... ¿Cómo decirlo? ¡Demasiado niño! Como para poder hacerle frente a Minato. Es ilógico que un niño de 15 le aguante un combate a Minato, tanto por experiencia como en poder. ¡No se puede! ¡Ah! Empecemos por lo más básico. Sé que esto puede parecer una tontería, de hecho lo es, pero es algo que ya se explicó al principio de la serie cuando Kakashi, tras su primer encuentro con Haku y Zabuza, le comenta a nuestro amigo Narutín que en el mundo ninja existen personas mucho más jóvenes que él que son más poderosas que su maestro. En este mundo hay muchachos que son más jóvenes que tú y son más fuertes que yo. Con este detalle, Kishimoto nos está planteando un universo donde los niveles de poder, ojo, los niveles de poder, no van directamente relacionados con la edad y experiencia del Shinobi. Un claro ejemplo de esto es Naruto, que con solo 12 años pasó de hacer Q3 clones de sombra, repito, Q3 clones de sombra, a dominar técnicas como la multiplicación de cuerpos o el mismísimo Rasengan. Pero bueno, estos son solo algunos ejemplos de la primera parte de la serie. Si nos vamos a si puden, el ninja rubio no solo domina nuevas técnicas como es el Rasen Shuriken, el Shenin Modo o el Modo Kurama, sino que además salvó una villa, reunió a todos los Bijus, puso fin a una guerra mundial ninja dando paso a la paz entre naciones. Y todo esto que os estoy comentando, con tan solo 16 añitos, la lógica de los shonen, supongo. Así que, partiendo de esta base, si Naruto, siendo tan joven, fue capaz de conseguir tanto, puedo creerme que Obito, el mascarillas, fuera capaz de despertar el Mangekyou Sharingan, hacerle frente a su maestro, aparecer en mitad de un parto y liberar al 9 colas. Pero bueno, no me quiero ir más por las ramas, así que vayamos con el siguiente punto. Obito, como miembro del clan Uchiha, posee uno de los kekegenkais más rotos de la serie. Si a eso le sumas que ha despertado el Mangekyou Sharingan y tiene medio cuerpo de células del primer Hokage, Oh yeah! Pues no es de extrañar que sea capaz de pelear de tú a tú con su maestro. Y por muy loco que pueda parecer el poder ocular que este niño posee, está justificado con hechos del manga. No me creéis. Veamos. En el tomo 65, durante el encuentro del Emo Vengador con los antiguos putos amos de la villa, eh, quitando a Herusen, obviamente. El segundo Hokage explica el funcionamiento del Sandigan y cómo éste evoluciona. Tubirama comenta que aquellos Uchiha que sufren fuertes emociones pueden llegar a despertar el Sharingan. Dependiendo de la experiencia vivida, el poder ocular del individuo podrá ser más o menos poderoso. Cito textualmente. Cuando un Uchiha pierde un gran amor y el hundimiento del amor propio, en sus ojos aparece el Sharingan. El Sharingan sintoniza con la fuerza del corazón y contribuye a fortalecer rápidamente al individuo, junto a la fuerza del odio que alberga. Y cuanto más profundas son esas tinieblas, más poderosas serán sus pupilas y más indomables se volverán, como fue el caso de Madara. Partiendo de esta base, Obito activa sus ojitos en mitad de una situación de estrés, ante el miedo de perder a sus compañeros en mitad de una batalla. Más adelante ve ante sus ojos como su amada es atravesada por un chidorazo de su mejor amigo. ¡Ojalá que me atravesara un rayo! No se diga más. ¡Churi! En este punto, el joven ninja no es capaz de procesar dicha información. Y a raíz de dicha experiencia traumática, despierta en él no solo el Sharingan de tres aspas, sino que lo lleva al siguiente nivel, el Mangekyou Sharingan, a tal punto que pierde la gordura por unos momentos. Obito despertó al Kamui porque él sufrió la mayor de las pérdidas, ver como la chica que lo frenzoneó fue atravesada por su mejor amigo. No seáis malpensados. Así que sí, sí tiene sentido que Obito pudiera darle pelea a su maestro. Por cierto, si queréis más información acerca del Kamui y cómo funcionan los niveles de poder del Sharingan, os dejaré en la descripción un vídeo de Lord Tirodrax donde lo explica a la perfección. ¡Ay, pero qué rico! Otra idea que defiende Dai para argumentar que Tobi no es Obito es precisamente decir que este último está enterrado en el cementerio de Konoha. Y para darle fuerza a sus argumentos, nos muestra una viñeta del manga. Obito está enterrado en Konoha. Kakashi muestra en el manga que existía una tumba de Obito en el cementerio de Konoha. Una tumba de Obito en el cementerio de Konoha. Espera. ¿Qué? Vayamos por partes. Esta supuesta tumba de Obito, no es la tumba de Obito, obviamente, es una tumba conmemorativa conocida como la Lápida de los Héroes. En esta lápida se encuentran escritos todos los nombres de los ninjas que cayeron en batalla, como es el caso del joven Guchija Tuerto. Por otro lado, esta lápida no se encuentra en el cementerio de Konoha, como dice Dai. Se encuentra detrás de los tres troncos que hay al lado del campo de entrenamiento, donde solía entrenar Kakashi con el equipo 7. Y media serie prácticamente, para que nos vamos a engañar. Así que no, no es la tumba de Luchija ni está ubicada en el cementerio de Konoha. Pero vayamos a lo importante. ¿Por qué Kakashi recuerda este lugar tras descubrir que Tobi es Obito? Simple, porque es el único sitio donde recuerda la memoria de su amigo caído, y porque es la única conexión que le queda con el Luchija Tuerto. Quitando su Fitcher Spinner, obviamente. Y sí, ya sé que este no era el punto de Dai, pero no me pueden venir con este tipo de cosas argumentando que Tobi no es Obito o porque Tobi está enterrado en X lugar, cuando verdaderamente no es así, lo que me lleva al último punto. Para argumentar esta última parte, Dai toma como referencia la propia historia de Naruto, y como esta, según él, da mucha importancia al cuerpo de los shinobis. Está demostrado por la historia que el cuerpo de un ninja es el tesoro más invaluable que hay en una guerra. Y sí, es cierto que el cuerpo de un ninja es valioso, pero hay un pequeño problema. Y es que a Kishimoto se le olvida esto varias veces durante la trama. Esto quiere decir que este hueco argumental ocurre varias veces, no solo con el caso del Matatobis. Así que vayamos al origen de todo esto. A principio del manga, Kakashi explica que a partir del cuerpo de un ninja se pueden extraer todos los secretos de su villa, las técnicas que emplea, las pociones que usa, sí, literalmente dice eso, y en general, el funcionamiento de su cuerpo. Bien, vale. Ahora yo me pregunto, si tan vital es esta información, ¿por qué Konoha no recuperó los cuerpos de los cuatro del sonido una vez que estos fueron derrotados? Recordemos que por aquel entonces, Konoha había salido recientemente de un ataque de invasión organizado por Orochimaru y los altos dirigentes de la arena. Y según la propia lógica del manga, tener información del cuerpo de un shinobi podría ser crucial, y más sabiendo que los cuatro del sonido eran los principales vasallos de Orochimaru. Vamos, que no eran ninjas random sin ningún tipo de poder, como estos peleles. Los cuatro del sonido tenían el sello maldito, y algunos poseían técnicas barrera de sangre poco comunes. ¿Cómo es que la hoja no hizo nada? Es más, ¿por qué no fueron a buscar el cuerpo del huesitos? Konoha tenía la posibilidad de obtener información valiosísima de Orochimaru, y la desperdician sin más. Si tan importante es el cuerpo de un ninja, ¿por qué dejaron el cuerpo de Idan en mitad de un bosque custodiado por los Nara? ¿Por qué no lo usaron con fines de investigación para descubrir los secretos de la inmortalidad o su relación con Yashin? ¿Por qué nadie fue a buscar el cuerpo de Danzo, uno de los principales líderes de la hoja? Nah, es que lo tienen mascarillas, ¿para qué lo vamos a buscar? Ahora en serio, mi punto con todo esto es que a pesar de que estoy de acuerdo con Dai en esta última parte de que los cuerpos de los ninjas son valiosos y todo eso, no puedo tomarme en serio sus argumentos porque este hueco argumental no solo ocurre con Obito, sino que ocurre con muchos otros personajes de la serie. Por tanto, no puedo tomármelo como un argumento irrefutable que demuestre que Tobi no es Obito, cuando evidentemente sí lo es. Y bueno chicos, hasta aquí mi vídeo respuesta al vídeo de me dicen Dai, como os digo no es una crítica personal ni muchísimo menos, es simplemente un vídeo dando una visión diferente a la que él tiene. Y ya os digo, podéis quedaros con la versión que más os guste, con la suya, con la mía, yo siempre os invito a que creéis vuestra propia versión. Por otro lado chicos, quería comentaros que haciendo este vídeo se me han venido a la cabeza varias ideas, entre ellas, por qué no fueron a buscar el cuerpo de Obito, o por qué Tobi sí debía ser Obito narrativamente hablando. Así que si veo que este vídeo tiene cierto apoyo, me animaré y lo subiré. Y nada más, mi nombre es Difusion, el hombre que se convertirá en el rey de los youtubers, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Mátane!